Hey muy buenas, bienvenidos a la parte 8 de Destiny 2 En el vídeo anterior recuperamos a Ikora y conseguimos reunir al Dream Team de nuevo Estamos preparados para contraatacar, para vengarnos y recuperar lo que es nuestro Al fondo, como estáis viendo, no tan al fondo, sino un poquito más por aquí Tenéis el campo de fútbol, que no lo había encontrado hasta ahora, por mera casualidad, ¿no? Llegué aquí, miré para allí y vi el balón de fútbol Bueno, que ahora está allí, porque se han puesto a jugar algunos guardianes, hay dos porterías Y, si no me equivoco, en la edición coleccionista del juego, super coleccionista, la más cara Si no me equivoco, creo que te viene esta bandolera, ¿no? Esta maletilla Sí, yo creo que sí, o es muy parecida o es esa, ¿eh? Vamos a hablar con Suraya, con Hoku ¿Recuerdas aquella base cabal? Uno de los amiguitos de Goula dirige Un sanguinario llamado Tumos, sabemos que tiene acceso directo a la Omnipotente Te cuelas en la base, robas la nave de Tumos, abordas el Omnipotente y lo desconectas antes de que vuele por los aires el sol ¿Me haces un favor? Cárgate a Tumos, ya que estás Cuando des la señal, avanzaremos hacia la ciudad y la recuperaremos Tengo que admitirlo, no pensé que volverías de tu excursión interplanetaria Y menos con la vanguardia a tu lado Míranos, la Legión Roja no podrá con nosotros Eso es, eso es, abajo la Legión Roja Acepto, acepto, acepto lo que me hayas dicho No me he enterado, estaba ahí, es que el halcón es muy mono, es muy mono Tenemos que hablar con Zavala Ten cuidado ahí fuera Pero esto, a ver si nos calmamos, patrullas No, 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 no Hostia, están ahí de arriba A ver, a ver, a ver Vamos a, vamos a primero abrir esto Vale Ojo Hablar con Zavala para los asaltos Hablar con Kaida para las patrullas Y hablar con Ikora para los desafíos Me cago en la puta Alcanza el nivel 15 Al nivel 15 Y completa la misión venganza en la zona muerta europea Completa actividades para subir de nivel y su madre Yo ahora mismo pues soy nivel 13 Nivel 13 casi 14 Así que parece que voy a tener que levear un poquito más Para poder realizar esta pinche misión Ya hemos llegado al nivel 15 Bueno, en realidad al nivel 20 Se me ha ido un poco de las manos Pero mira el lado positivo Es que no me van a pedir que vuelva a subir de nivel Porque sencillamente no se puede subir más de nivel Estamos en el nivel máximo Seguramente en el futuro cuando implementen más DLCs Porque está claro que lo van a hacer Y DLCs de pago El nivel máximo aumentará, ¿no? Como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones En el Destiny 1 Ahora cuando cargue esto A ver, no lo puedo Ah, sí, sí que puedo Os muestro el equipo Mientras está cargando el juego Lo paso así por encima Y vosotros Os paráis si queréis verlo Más detenidamente Le dais pausa al vídeo Y todo eso Y aquí Vale Pues nada Seguimos desde aquí Te espera un largo camino Por eso he enviado a Holiday Con algo especial ¿Cómo de especial? ¿Como Galarhorn? ¿O una lección filosófica de Ikora? Avanza Asalta las instalaciones Y aborda ese transportador, cabal Pase lo que pase Tienes que abordar el Omnipotente Eh, Zabala Una pregunta Cuando le dijiste Literalmente Necesito A Kay ¿Por casualidad Echaste Una Lagrimita? Holiday ¿Cuál es tu situación? Consteracta No lo niega Estoy a un par de kilómetros Este trasto pesa Vale Parece que ya han terminado De hablar El colibrí Te lo dan Justo cuando llegas Al nivel 20 Uy Tranquilito Cuando llegas Al nivel 20 Te da Una chavala Un montón de engramas Que creo que son de pago ¿Vale? Te lo dan gratis Evidentemente Por haber llegado Al nivel 20 Sí 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 Y pues ahí está El colibrí ¿No? Es una caquilla Una caquilla Es azul 140 de velocidad Lentísimo Pero oye No nos vamos a poner Tikis mikis ¿No? ¿Pero cómo Cómo va esto Del fijador De bancos? Estoy marcando Pero no Ah, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya comprendo Ya comprendo Vamos equipo Hostia, otro tanque No Oh shit Wow, wow, wow Yeah Tengo el Vale, bien Esto es Esto es halo Cabrón Esto es halo Necesitas que te envíe Otra de estas bellezas Metálicas Tengo más Bien, bien Aquí Hijo de puta La vista Rompete Hostia Vuelta, vuelta, vuelta Este de aquí No Ya está Solucionado Uuuh, 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 uuuh Cabrones Eeeh Vale Está guay el tanque Este tanque Sí, mola No el último Que usamos Que era Una pedazo de mierda Que me cagas Que solo era Tira pa'lante Y ya está Fodel Vamos Destruyete Perfecto Nos falta Un 60% de vida Hay que tener cuidado Aunque nos trae otro De regalo Pero bueno Uuuh Sí Dios Aniquilado Seguimos con nuestro Super tanque Yo creo que ya estamos Cerquilla ¿No? Del final Estamos Para abordar El Omnipotente Cuando supongo Que lo anulemos Pasaremos A ir A por A por Gold Y puede que Dentro de poquillo Ya termine el juego Es posible De momento Ha sorprendido La campaña Por su Simplicidad Argumento Sencillo Las misiones No tienen mucha alquimia Viene un tío chungo Nos quita la luz Nos regrupamos Y Ya No tiene No tiene otra cosa Yo no Vale Por aquí ¿No? Efectivamente Uuuh Se te pincha por aquí No Venga Tente quieto Sí Tú Esto no es a los Cinco Se creía que Es el a los cinco Y no muchacho No es el cinco Usted es el Destinido Ok Eh What Vale Abrimos puerta Por aquí Sí, ¿no? Abrir Por aquí Podemos coger el tanque este O podemos pedir un nuevo A ver Sí Invocar Oh yeah Vamos por aquí Atención Ese transportador Está arrancando Sus motores Date prisa Ok Voy a tope Joder Lo que necesitas Para infiltrarte En el omnipotente Ahora sí que sí Bro Come on No me des por el culo Coño Seguimos pa'lante Seguimos pa'lante Bien La legión también Tiene tanques Sí Y bastante Oh shit De los grandes No son tanques Chiquiticos No, 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 no Wow Wow Nos movemos Ay Consiguió darme igualmente Disparen Armas Bien Bajamos Aquí somos unos valientes Perfecto Aléjate, aléjate, aléjate Este muchacho Cache en la mar Tendremos que activar Un ponto Aponto Muy bien No, salta Aquí No, no hay que hacer puente Creo que podemos No, no Estoy un poco Yo desubicado Avanza hasta el Oh shit Nice Coloso No, no Iba a violarlo Pero Usaría el esquivar Ya nos ha pasado Con anterioridad Esta vez No No me equivocaré No lo hago Si no era para regalarme un tanque Para que los enviaste a buscarme Tus Maniobras de combate de alto riesgo Son efectivas Rentables Y muy inspiradoras Pues claro Y con un tanque Podrían ser mil veces más inspiradoras Probablemente Marca, 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 marca Te aplasto Pues si, le aplasto Muy bien Muy bien No estaba seguro Si lo iba a matar o no En este juego Pues no No puede estar nunca seguro Yo pensaba que lo iba a empujar Le quitaba vida Pero el que le empujaba Le empujaba Pero supongo que no tenía mucha vida Y directamente Paf Va a tomar por culo No sé Fuera Por aquí Eso es Derecha Limpiamos también Me cago bien en tu escudo Hombre Ahí está el chaval Hombre Pero mira Aquí hay dos camparillos Juego Cuidado 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 Casi Todavía sigue escondido Mi niño Ya está Coño Que ahora son dos Que ahora son dos Contra uno Vale Este lo tenemos Un pisao este también Venga Venga que podemos Dos contra uno Pero Cuidado Con las teledirigidas Bien No llega Cuidado 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 Hasta el otro Había otro Ah ya está yo Me estaba volviendo loco Me inventaba yo los tanques ahora Vamos Perfecto Chiquitines 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 Vamos Busca Venga Venga duro Me queda poca vida Cuidado 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 Casi Elimínalo Lo elimino Creo que no Tomad por culo Ah vale Cuidado Cuidado No 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 Cachila Más ¿Dónde hay un respon de tanques de estos? Porque ahora mismo el mío Me va a dejar un poco botado Y como esté dentro A lo mejor Muero Ya casi hemos salido de los túneles Y nos acercamos al transportador Bien Lo único que se interpone entre tú y el Omnipotente Es Tumus e Inquebrantable Es uno de los sanguinarios Los enemigos de Goul La región roja morirá por él No es que morirán Es que los voy a matar Respound de tanques Bien 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 ¿Qué? Protegen el transportador Son listos ¿Eh? 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 Ah, vale, ahora ¿Coño? ¿Ves esos generadores? Bueno, ve las marcas No los generadores Vale, pues hay que destruir los generadores de escudo Que no vemos Pero están marcados ¿Estas cosas grandes? Bueno, se acaba de disparar el solo, ¿eh? Que no tenían ninguna marca Por lo menos ¿Dónde estás, chavalín? No te puedes esconder de mí O por lo menos no por mucho tiempo Para de aquí Tú, para de aquí también Vamos, marcamos Coño Al final ¿Se confirma que estos son los escudos? Creo que sí, ¿no? Creo que tiene pinta de que si dispara ahí Les hago pupa, ¿no? Sí, sí Creo que sí Sí, sí Yo diría que sí, ¿no? Sí Se confirma Eso, son los generadores de escudo Vamos Estaba por aquí, ¿no? Al otro A la izquierda Soy un guardián muy valiente Los destruí No tienen escudos ¿Qué? No me jodas Hostias Tuvo escape Tuvo escape Te refieres a esto De aquí Por ahí Hay mucho bicho Y está en mí Adelante Sí, sí Le di con lo justo y necesario Ya está Muy bien Muy bien 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 A duras penas Pero bien El transportador ya no podrá despejar Encontremos a tu mundo ¿Por a qué, cabrón? ¿Por a qué? Encuentra a Tumos El inquebrantable Y hazte con sus códigos de acceso Cueste lo que cueste No me va a costar mucho Tengo nivel 20 y 200 y pico de luz Lo que sí que cuesta son los DLCs de este jodido videojuego Eso sí que cuesta, coño Pero matar a este El objetivo es Tumos, el inquebrantable Un elegido de Goul La clave de acceso de su nave Te llevará al omnipotente Hawthorne tuvo un encuentro con él Mientras estabas fuera del planeta No les llaman los sanguinarios por nada Te diría que tengas cuidado Pero... Eso no sirvió de mucho la última vez Tumos, el inquebrantable Debe de estar en la cubierta de mando Acaba con él ¡Oh! ¡Ah, toma por culo! Está muerto, ¿no? Sí ¡Uopa! ¡Cuidado con el sniper! ¡Ole, ole, ole! ¡Qué arte! ¡Qué belleza! Sí, estoy viendo ese engrama ahí Sexy ¡Holy shit! ¡Cuidado con el chucho! ¡Madre mía! ¡Cuánto acoso noto yo aquí! Por parte de los perros Pisao el franco, ¿eh? Pisao Me voy a quedar aquí A recargar tranquilamente No se acercan Claro que no Soy yo, como siempre El que tiene que tomar La iniciativa en este juego Todos huyen de mí Me tienen miedo No, me vas a dar No, no, amigo mío No Vas a notar mi presencia aquí Cuando esté detrás tuya Junto No, no, no No huyas, coño ¡Uy! Ay, si tuviera piña, muchachos Si tuviera una piña Se la soltaba ahí Intento darle en el hombro Pero no, macho Espérate, espérate Que la piña está al caer ¡Hostias! No, no, no Juntaos, coño Juntaos Por ahí ¿Pero qué es esto aquí? Venga Por bobo Eso es Acercao, acercado Acercao a la piña Me cago yo en la leche Toma Por bobo ¿Alguno más? Ah, sí, queda este A ver, tú, tú, tú ¿De qué vas? ¿Tienes? Sí, creo que sí que tiene Seguramente de fuego, ¿no? Sí Ahí está Está cubierto Asustado Le quito el escudo Y ¡Boom! ¿Una consola? ¿Qué consola? La X Esto no Esto no es la X Me ha engañado Me ha engañado Esto no es la consola Que yo quería ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! Esto la equivoco en X Me recuerda A la del Halo ¡Sospechoso, Bungie! Todo muy sospechoso Perdí a un buen equipo Por culpa de Tumus Uno de los mejores Que he tenido Podemos con esto Hawthorne Es lo que hacemos Es lo que hacías Que yo sepa Sin la luz Tú y yo No somos tan diferentes Soy mejor que Uno de sus mejores Equipos Problema resuelto La puerta está sellada ¡Fa! Mira alrededor Siempre hay otra forma De entrar ¡Sí! ¿Cómo me gustaría Estar ahí contigo? Apretar el gatillo Por mi equipo Ya llegará el momento Hawthorne Cuento con ello ¡Sí! Encontró de un atajo ¡Hombre! Estos tíos tienen espadas Hay que tener cuidado con ellos ¡Sí! Tranquilito, ¿eh? A mí te me relajas Un poquito No 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 Fuera De aquí ¡Nacis! Voy a acercar un poco más ¡Wow! ¡Bien! Ah, pues mira Parece que cuando Subes De nivel Y digo nivel Entre comillas No puedo hacer entre comillas Porque tengo Las manos en el mando Pero Imaginaos Que estoy usando las entre comillas Cuando subes de nivel Que no se sube de nivel Porque ya estamos al máximo Te dan ese engrama Un engrama Luminoso de estos Que si no me equivoco Son los de pago O sea que puedes usar dinero Money money real Para pillarlos Pero Como no subes más de nivel La barra sigue aumentando Por supuesto Toda la experiencia Se sigue acumulando Y En lugar de subir de nivel Pues te dan una engramilla A ver Vamos a ir por aquí Ahí te lo cuelo Te pilla ¿No? De verdad que no Sí Sí No Sí ¿Lol? Vale Murió por Por La piña Vale Ostio Solo tengo tres disparos Hay una senda Vale Que tiene ¿Dónde está el que queda aparte de eso? Aquí Que te permite disparar Seis veces Tienes seis disparos Pero la ulti dura menos Es un inconveniente Vamos a probarte Nunca te he probado ¡Uuuh! Te lo quité enterito Guapetón Me cubro No Hostia Son cuatro Vale Muy bien ¿Qué más? Ah, por aquí Fenomenal ¿Puedes echar un cable? Voy Primero tengo que quitarme de encima estos pesados de la legión Increíble ¡No, no, 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 no! ¡Uopa! Me voy La cargamos No te escondes, cabrón Pero ¿Será cabrón? Se Se largó justo en el momento, ¿no? Que iba por él Que no le veía No puedo ni nada, ¿eh? Joder Vamos por aquí ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡Mierda! Tú tienes escudo de... Vale ¡Mierda! No tengo Ese... Voy a dar con esta arma Para ir cambiando un poco ¡De regalito! ¡Yuos! ¡Madre mía! ¡No! No tienes escudo, ¿no? ¡No! 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 Justo cuando le iba a disparar ¡No! ¡No! A ver El otro Aquí estás No te vas a regenerar Bien Ahora podemos pasar por el siguiente Sin eso... ¡Hombre! ¡Es un valiente! Se duró poco La valentía Por esa gran puerta Sí Hay que abrirla Creo que esta Franco Estaba en el 1, ¿no? Me suena O el estilillo de arma Me suena No sé la verdad Alguien ha pedido Recuerdos Sí, lo sé He pedido Mejor que corras ¿Se lo estoy matando yo? Toma ¡Uh! Madre mía El cuchillazo en la cabeza A ver La gracias te las doy Sí, sí Ahora sí Porque te veo Que estás aquí Reventando culo Si no quieres Que entre Yo quiero que entres Holiday Piña Ahí en el medio Vamos a seguir bordeando Estos se levantan ¡Uh! Cuidado con ese Tienen mala leche A ver Aquí estás Muerto Muerto Siguiente Hijo de perra Dispara muchacha Eso es Eso es Eso es Ahí Que la fiesta no pare Por aquí Todavía ¡Ah! Me cago yo en la leche Vale Están Están abajo Aquí Coño Mira Este tío Grandullón Nos lo cargamos Ahora vamos a por el tío Del escudo Dale 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 Por la espalda Eso es Trabajo en equipo Vale He cumplido mi parte Ahora encárgate de tumos Has cumplido Efectivamente Vamos a ver Las cosas ¡Uh! Que hemos pillado Nada mal A ver por aquí Bien Éxito Éxito Vamos a echarle un ojillo A ver si se puede No No se puede Por aquí Evidentemente No está a la altura Y por aquí De 207 Un subfusil Me cachi en la mano Un subfusil ¡No! Subfusil ¡No! ¡Wow! Bien A ver que tienes tú Por casualidad de fuego 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 Sí Fuego Creo que hemos llegado Al final Amigos De la misión Misión ¡Hostia! Te lanzo la piña Ahí estamos Y ya le he quitado Ya montón Está poco tanto A ver A ver tú ¿Qué escudo tienes? Cuidado con ese Que está volando También tienes Este puto escudo Me cago Tienes la leche Ya no tienes escudo Toma cabrón Tú vas a tomar Por culo Eso es Ven Ven Que te vas a tomar Tú también Por culo Muy bien Ya está Ya no tienes colta Está el solito Recargamos Nos preparamos Tu escudo No tienes A la cabecita Rica Rica Joder Pues no le quito Mucho Para ser arma Pesada No le quito Pero anda va Te quiero Cuidado 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 Que viene Compañía Y no es de la buena No es holiday No, 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 no Bueno Le di igualmente la cabeza ¿Dónde va? Se motiva Se motiva Quería quedar bien Delante de los jefes Y al final Mira Murió ¿Otra vez? Sí, por mí mejor O sea Eres un blanco Super fácil Me cargo Ahora Coño ¿Dónde va? Quítate pa' allí Que se motiva Se motiva A tomar por culo Voy a esquivar Y ahora te violo Nunca fue historia Así que Te quiero ¡Gracias!